Señores, todo está consumado. Luis Abinader, senador del Distrito Nacional. Miren este spot. Y es que un presidente comprometido con el cambio se merece nuestro anuncio. Necesitamos un senador honesto, capaz y comprometido con la capital. Con Guillermo, lo mejor está por venir. El cambio sigue. ¿Qué les parece? Luis Abinader, senador. Está clarísimo cuál es la clarísima estrategia del gobierno. La estrategia de Mauricio Benguechea al momento de diseñar esta campaña de Guillermo Moreno, arrastrando directamente al presidente Luis Abinader. Estábamos hablando desde hace unas semanas y quizás más que semanas, quizás hace un par de meses, que Guillermo Moreno estaba teniendo unas campañas publicitarias sospechosas. Y hablábamos de que, bueno, son errores. El himno de Estados Unidos, que suena el 27 de febrero, fecha patria nuestra, ¿no? Qué errorzazo, aquel de grabar el comercial con la niña, sabiendo que se violan preceptos legales en el mismo Congreso, en su campaña de senador. Campaña que no ha bajado de ninguna de las redes sociales. Solamente lo bajó Luis Abinader, que lo posteó. Entonces, vemos ahora este toma y daca en este spot entre Guillermo Moreno y Luis Abinader. Pero luego vemos en la cuenta de Twitter, inmediatamente sale esta campaña, un posteo del estratega del presidente, el señor Mauricio Benguechea, que dice lo siguiente, esto se va a poner bueno. Comienza la competencia entre el candidato del expresidente Leónel y el candidato del presidente Abinader. O sea, ya está clarísima cuál es la estrategia. Es enfrentar a Luis Abinader contra Leonel Fernández. Eso lo posteó Mauricio. Mauricio Benguechea lo puso en su cuenta de Twitter ayer. Ayer, a las 4 y 57 de la tarde específicamente. En ese momento tenía unas 1.200 visualizaciones. Esto se va a poner bueno. Comienza la competencia entre el candidato del expresidente Leónel y el candidato del presidente Abinader. Está inclusive invitando al presidente Leónel Fernández a unirse directamente a la campaña de su hijo. Porque si vemos cómo se ha manejado Omar, es totalmente, de alguna manera, yo diría que totalmente, inclusive divorciado de su padre. Manteniendo su imagen, él preservando su imagen. Él como si fuera preservándose como un activo independiente, como una isla de poder, casi aparte. Y que en las entrevistas incluso se empeña en diferenciarse en ciertos aspectos ideológicos, inclusive de su padre. Mostrándose, como hemos dicho aquí, mucho más conservador. Entonces, yo creo que el asunto no es que no hay que hacer un genio para analizarlo mucho. No hay que haberse graduado en la NASA, estudiado en la NASA, trabajado en la NASA para entender que ya Luis Abinader lo quiere a Guillermo Moreno como senador. Y en el spot, si ustedes pudieron haber escuchado, dijo algo que es clave, que es muy, muy clave. La independencia de la justicia, independencia del Ministerio Público. Recordemos que un plan B que se tenía con Guillermo Moreno era nombrarlo procurador general de la República. Toda vez Guillermo Moreno alcanza niveles importantes de intención de voto como candidato a senador del Distrito Nacional, pues lo que se está hablando fuertemente es de nombrar a su esposa, doña Aura Celeste Fernández, como procuradora general de la República. Y aquí se está deslizando esa intención en eso que va revelando, que están diciendo ellos. Una suerte como de sellar ese pacto. Ministerio Público Independiente, Justicia Independiente. Yo creo que hay que darse las señores. Está funcionando la campaña. Ayer, de hecho, me contó alguien que trabaja con encuestas internas, Guillermo Moreno ya está por encima de Omar Fernández. que ya está por encima de Omar Fernández. Pocos puntos, ¿eh? Sería casi un empate virtual, sería un empate técnico, pero está por encima. Mira, si está por encima ya, pues evidentemente va a seguir subiendo, pero bastante, porque cuando se anunció a Guillermo Moreno como candidato a senador, en ese momento, Guillermo Moreno marcaba muy poco, ¿eh? Y recuerden ustedes que todo el trámite que se hizo para cambiar a Faride, para sacarla, fue por el alto puntaje que tenía Omar Fernández. Y si en tan poco tiempo ya Guillermo Moreno lo ha alcanzado, pues, se puede ir despidiendo. Porque la estrategia, y además la estrategia que el presidente ha demostrado, es una estrategia para aplastar a Omar Fernández. No es, es aplastarlo. Bien. Y lo del spot, sí, el spot, señores, no es solamente que no se ha bajado de las redes sociales, porque eso es incontrolable, o sea, la gente, como tú lo vas a decir, a la gente que no lo comparta, que esa fue una de las estrategias. Claro. Se hizo toda esa inversión millonaria en este comercial, que yo había dicho que los niveles de producción de este comercial son costosos, precisamente para eso, sabiendo de que, bueno, lo vamos a lanzar, pero lo vamos a tener que supuestamente bajar, por el asunto legal de usar las instituciones públicas, que está prohibido, todo eso estaba predimitado, o sea, estaba visualizado. Lo vamos a bajar, pero ya va a estar en las redes sociales, eso es incontrolable. Ahora, yo hace dos días, estaba viendo el programa de Santiago, a los foques, en YouTube, y tienen, YouTube te lo está mostrando el comercial. Eso sí es ilegal, porque ¿quién está pagando por esa publicidad? El que está pagando por esa publicidad, está cometiendo un acto delictivo, está violando la ley. Entonces, se supone, que es el gobierno que está pagando ese comercial. O un particular, quien sea que está pagando, está violando la ley. Pero bien, eso, imagínate, Abinader, está dando una muestra de usar el poder, como pocos presidentes lo han hecho en este país. Eso también, lo que tú dices de, de ligar, como tú dices, Omar está tratando de desligarse de la figura de su padre, fíjate que, tuvo una declaración, es un programa de televisión, donde admite que, la derrota que sufrieron en, en las municipales, Leonel Fernández no admitió la derrota, Leonel Fernández sencillamente dijo, señores, nos ganaron porque compraron cédulas, y fue a base de dinero, desviando la voluntad del pueblo. Omar Fernández dijo, no, sí, cometimos errores, fíjate, se está, como tú dices, tratando de desligar del padre, porque sabe, que la tasa de rechazo que tiene Leonel Fernández, es muy perjudicial para él, él es su hijo, y fíjate como, Bengoichea, genialmente señores, porque estamos, estamos ante uno de los, de los estrategas más importantes, ese tipo para nada, para nada, uno de los estrategas más importantes del continente, como, tira un post, una de las cosas que los estrategas, tratan de mantener bajo perfil, hacer un post de esto, es exponerse demasiado, pero, lo hace para eso, para, hey, es el hijo de Leonel Fernández, pero son todos los cañones, y excúsame, Maracayo y Charro, son los cañones de Navarrones, como dice la película, que le están tirando, óyeme una cosa, y también, a la par, salió una publicidad, de esa de campaña sucia, pero, óyeme, ahí mismo, yo viendo eso, que, que te envío eso, en nuestro grupo de trabajo, pongo un corte, y me sale inmediatamente, una publicidad, tirándole a Leonel Fernández, con todo, diciéndole ladrón, corrupto, toda la vaina, votarías, con una voz de extranjero, exacto, te atreverías a votar, por él, una cosa así, eso lo aprendí muy bien, es una, es una ofensiva, es una ofensiva, coordinada, o sea, es toda una campaña, coordinada, con todo, con la campaña frontal, con el spot este, es un combo, y con su campaña sucia, con su surrapa, es un combo, la hamburguesa, el spot de Leonel Guillermo, y el otro spot, de campaña sucia, serían las papas fritas, exactamente, Bocochéa, se lo aprendió muy bien, a JJ Rendón, eso, eso lo hacía, JJ Rendón, el venezolano, el estratega político, más importante, en los últimos tiempos, 5 mil campañas, municipales, y presidenciales, a más de 7 presidentes, lo llevó a la presidencia, el último, fue Peña Nieto, y eso hacía, JJ Rendón, eso mismo, tiraba post, tiraba información, y al mismo tiempo, lanzaba, en el mismo momento, manejando bien los tiempos, en las campañas electorales, mandaba mensajes, spot de, de, de campaña sucia, eso lo hace muy bien, yo creo que, Guillermo Moreno, no creo que esté por encima, de, de Leónel, de Omar Fernández, no, yo no, yo no lo creo, yo te voy a decir algo, primero es, te voy a decir por qué, pero primero, antes de, antes de, eso, eso, esos números, lo enseñó, una figura, pública, que me merece mucha credibilidad, y segundo lugar, la encuestadora, que hizo eso, es propiedad, de una persona, que José y Maracayo, que José Maracayo, y yo conocemos, y es una persona seria, o sea, conocemos a un familiar, directo, del propietario, de esa encuesta, está bien, y es una persona, que hace trabajo, óyeme, fino, y se dedica a hacer, a encuestas internas, de hecho, de él no se conoce, de ese señor, no se conocen las, las encuestas, de que publican, en el medio tal, en el medio que si yo quien, no, lo de él es, encuesta interna, que tú sabes que esas son, las que tienen, más valor, porque tú lo estás diciendo, yo te lo puedo creer, o sea, yo puedo creer que esas personas, sean serias, porque tú me lo estás diciendo a mí, pero al saber, que las encuestas, son muy subjetivas, que son contradictorias, por su propia naturaleza, para saber, en qué sector, fueron las entrevistas, qué cantidad de gente, qué edades tenían las personas, a dónde fue que se paró, a qué hora, si fue afuera del metro, si fue afuera de Acrópolis, si fue, etcétera, etcétera, todo eso modifican los resultados, y todo eso puede ser, digamos, maleable, para poder obtener el resultado, que esta persona está diciendo, pero yo creo que, en la percepción real de la gente, en la calle real, de lo que yo veo, yo creo que Omar, se está posicionando cada vez más, precisamente, por lo que ustedes dijeron, esa separación, que está haciendo del padre, a la gente le está llegando, y está llegando muy bien el mensaje, y se lo están creyendo, porque lo han atacado tanto, y siempre hacen referencia, a donde se para Omar, donde se para, en las últimas entrevistas, siempre le sacan algo del papá, siempre, y yo creo que ese ataque, ese ataque, lo ha revertido él, precisamente, haciendo eso, o sea, primero hubo una declaración, que a mí me encantó, cuando a Omar le preguntan, lo de su papá, y él dice, miren, para ser sinceros y claros, yo tengo más cosas de mi mamá, que de mi papá, para que me dejen de estar molestando, o sea, yo quiero a mi papá, yo admiro a mi papá, pero yo no tengo nada que ver con mi papá, en ese sentido, de lo que yo soy, de mis valores, de mis principios, yo soy más de mi mamá, y yo creo que ese mensaje, le está llegando a la gente, por eso es que yo no creo, yo no creo que Guillermo Moreno, esté por encima de eso, con estos dos actos, que acaba de mencionar Edwin, lo del poner el himno norteamericano, lo del comercial del congreso, y la gente, si lo ha tomado, desde ese punto de vista, como algo falso, para el PRM, como una herramienta real, de Luis Abinader, para destrozar solamente a Leónel Fernández, y la gente no se está comiendo ese mensaje, porque yo creo que la gente, si está viendo que Omar Fernández, es un joven, diferente, que a lo mejor tiene mucho futuro por delante, que quiere hacer las cosas distintas, que se están identificando, esa sociedad conservadora jóvenes, con su mensaje de él, con todo esto de las tres causales, y todos sabemos la posición que tiene, de diferentes temas, y los jóvenes están de acuerdo, en esos temas junto con él, y yo creo que por eso, Leónel, Omar Fernández, no está por debajo, de Guillermo Moreno. Mira, lo del Ministerio Público, fíjate que en el spot, en el spot de la niña, caminando en el Congreso, el mensaje, el mensaje de combatir la delincuencia, a un senador, la reforma policial, ¿cómo puede un senador, un senador puede, o sea, hacer una propuesta, un proyecto de ley, pero eso va a depender ya de que, la Cámara de Diputados, se aprueben, no va a tener mucha, mucha injerencia, en que eso se lleve, a la realidad, ¿no? por eso parecía más bien un discurso, o un mensaje de campaña presidencial. Claro. Pero fíjate, cómo ahora se completa la idea, en este spot, cuando, entonces, es Abinader que repite lo mismo de, está comprometido con la reforma policial, con la justicia, y con el ministerio independiente. Un procurador, si puede tener injerencia inmediata, en lo que es la seguridad, incluso hasta en la reforma policial. Claro que sí. Un procurador, claro que sí. Puede ser más efectivo, en que eso se haga realidad, que un senador. No, la procuraduría despacha ahí mismo, con la policía nacional. Los senadores votan. Trabajan. Acuérdate, que es como tú dijiste, o sea. Ok, lo que te digo es que. Que votan para que se lleve a cabo esa ley, o sea, o que se apruebe esa ley que se están proponiendo. No solamente va a depender de una sola persona. Porque no necesariamente, para mejorar la seguridad de la República Dominicana, hay que crear más leyes, hay muchas leyes, las leyes están ahí. Pero hay que reformarla, y eso implica nuevas leyes, o cambiar leyes, o poner obsoletos ciertas leyes que ya están. Sí, lo que te digo es que con la ley que tenemos, con un procurador, que trabaje para que esas leyes se cumplan, pues se mejora, y se nota un cambio. ¿Entiendes? O sea, lo que te digo es que, en ese aspecto, un procurador va a ser mucho más efectivo inmediatamente que un senador. Entonces, lo que yo digo aquí es, y recuerden que Abinader tenía varios, yo creo que ya más de un año, mucho más, de que no mencionaba el asunto del Ministerio Independiente. Viene la omisión ahora. La justicia independiente en general, yo no hablaba de eso. Yo creo, Edwin Cruz, de que, sigue siendo una opción como procurador, procurador de la República, en un, en el caso que Abinader gane, Guillermo Moreno. Si pierde, sí. No, yo voy más lejos, aún si gana. Siendo senador. Aún si gana. Y eso no sería una... No, no, él renuncia. Ok. No sé. Él renuncia. Sería un movimiento, una jugada ahí, inesperada, porque... Pero claro. ¿Senador entonces su esposa? No. No, no sé, no sé. No, no. Pero... Sería vacante al PRM, entonces, oficialmente. No sé, porque, no sé si se arriesgarían a nombrar a la esposa como procuradora, pero yo creo que no se sorprendan que él renuncie y vaya a la procuraduría. O sea, gana la senadoría, renuncia y se va a la procuraduría. No, yo no creo que suceda. Yo me quiero quedar, yo me quiero quedar con la batalla que está anunciando y digamos, bueno, el desafío al que está invitando Mauricio de Benguechea, porque el charro dice, no, yo creo que Omar Fernández se va a ganar porque lo están atacando y él está sencillamente repeliendo ese ataque. No tiene que, no tiene que, no tiene que joder mucho porque como dicen que el que está, como dicen que el que está bueno no forza. El que va a ganar no tiene que joder mucho porque está ganado. Yo entiendo que ya los ribetes que está tomando esto es de un presidente contra, o sea, es una guerra, esto de los senadores es una guerra entre dos candidatos presidenciales. Entonces, yo lo que veo ahora es que Omar Fernández, su equipo de campaña, sus estrategas tienen que responder. Tienen que responder, no pueden quedarse así porque lo que se siente Charo es una ofensiva, una ofensiva dura, bárbara y recuerda que este país es presidencialista. A Binader ha dado es raya que ha bajado. No es que no que a su consideración como la tres causales que es hipócrita con eso. No, no, porque los legisladores tienen libertad y que hagan lo que quieran. No, no, no. Él bajó raya en su partido. Hay que apoyar a Guillermo Moreno. Desde el uno hasta el mil todos tienen que apoyarlo. Tienen que apoyarlo, tienen que, tienen que, tienen que, tienen que remar, o sea, tienen que acompañarlo, tienen que, tienen que remar con él, tienen que ayudarlo. Eso es una orden. Entonces, yo sí pienso que él está compelido, Omar Fernández, a responder. Una campaña de respuesta tiene que hacer. no necesariamente. Tiene que, tiene que hacerlo porque es que ya el desafío está ahí, clarísimo. Y a Binader no se va a permitir una derrota de Guillermo Moreno. No se la va a permitir, Maracayo. Él no se la va a permitir ya. No. Yo lo veo feo, Omar Fernández, ya, te lo digo. En estrategias electorales, no siempre hay que responder. Yo tenía mis reservas, pero con esta campaña, yo creo que ya, Omar Fernández no puede seguir apostando a eso. Va a tener que responder, va a tener que justificar su, su verdad, digamos, su, su estrategia de diferenciarse de su padre, seguir, seguir profundizando eso, pero decir, aquí estoy. Yo respondo también. Tiene que hacerlo. No, no hay que hacerlo. cambiar totalmente y decir, bueno, sí, yo me debo a mi padre y esto es una guerra. Sabiendo lo difícil que va a ser, ¿no? estar con su papá y la tasa, y la alta tasa de rechazo que tiene. En campañas electorales no necesariamente tienes que contestar el contragolpe que te da tu opositor, no necesariamente. Puedes ganar más guardando silencio y siguiendo haciendo tu trabajo de la estrategia que tú tenías desde el principio y como se van modificando las estrategias conforme va pasando el tiempo y conforme se va acercando la contienda, que a estar concentrado en gastar todo lo que tú tengas que gastar para responder a algo que finalmente no te va a aportar, al contrario, una mala respuesta a ese ataque, una mala respuesta sí te puede quitar tres o cinco puntos, una mala respuesta y es preferible quedarte con los puntos que tú tienes y quedarte en silencio y seguir con la estrategia y no, quizá a lo mejor no vas a aumentar tus puntos, pero es mejor a veces te digo algo hasta las reacciones de la gente del equipo de gente que trabaja en su equipo yo he visto ayer han desconcertado no y es que han desconcertado tú sabes lo que dicen diablo está desesperado Abinadera así es que reacciona claro tú crees que esa es la respuesta que tú tienes que dar hermano es un presidente que se ha puesto este tipo encima yo nunca había visto eso con un candidato al senador no, no y además le manda un mensaje potente al asunto de vamos esa alianza de Guillermo Moreno con Abinader es una alianza rara oye rara como tildó la alianza Danilo Medina con Leonel Fernández el PLD una alianza rara claro el mensaje uno de los mensajes de Abinader es ok mira esta alianza rara pero yo la asumo estamos fusionados yo la asumo estamos fusionados es audacia hagan lo mismo ustedes hagan lo mismo ustedes con su alianza rara que cuando se juntaron los otros días fue Abinader en perdón Danilo en una esquina y Leonel en otra manda un mensaje contundente de unión y otra cosa este faltando un mes y medio para las elecciones ya no es una cuestión de estrategia mi hermano ya es una cuestión de dinero no bueno si de dinero quien da más pero también estrategia bueno quien da más a esto obliga a Leonel Fernández a tener que decidir bueno con este dinero o sacrifico mis aspiraciones presidenciales para entonces darle más dinero al presupuesto al proyecto de mi hijo o sacrifico parte del presupuesto de mi hijo para ver si yo puedo llegar coño lo pone en una situación difícil no difícil porque sabe que no va a ganar porque el mensaje de Abinader también es hey tengo el dinero tengo el poder y es a base cuarto que voy a ponerte tigre aquí si tú quieres competir conmigo bueno busca el dinero pero donde está tu dinero dinero hay hay muchos empresarios que están apoyando a Leonel Fernández dinero hay dinero hay y Leonel Fernández sabe perfectamente que no va a ganar no va a ganar no va a ganar la presidencia de la república que lo sabe perfectamente bien y no va a gastar dinero sabiendo que va a perder Don Chesina era que decía que tengo la fuerza que tengo la maña que tengo la fuerza que tengo la maña te jodiste Leonel te jodiste Omar esta es la quinta pata el señor José Maracayo Charro Bachatero Fernando González Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y dije comentar comenten comenten repítelo otra vez esa es la fuente de nuestro crecimiento así y compartan eso se me había olvidado no 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 no